... Le damos la más cordial bienvenida al presidente municipal interino A la primera dama, licenciada Ana Ester López Hernández A nuestro presidente de comunidad, el ciudadano José Esteban Márquez López Hoy lunes 22 de abril toca rendir honores a nuestro laboro patrio al grupo del primer gran Por lo cual se ha presentado un sencillo pero significativo homenaje Recibimos con respiro respeto nuestra bandera nacional Por lo que les pedimos de la manera más atenta, se pongan bien y se descubran la cabeza ¡Ya! 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 ¡Ya!